Hola a todos, bienvenidos a Pelis en Corto. Hoy hablaré de la película inframundo La rebelión de los Lycans, que viene a ser la precuela de la primera película de la saga, en la cual nos narra el origen de la guerra entre hombres lobo y vampiros, naciendo en medio de la guerra un amor prohibido entre Lucian y Sonia, la hija de Víctor. Pero todo da un giro repentino cuando los licántropos luchan por su libertad, hartos de los abusos de Víctor que en ese momento era la máxima autoridad del clan vampiro. La película inicia mostrando a Lucian siendo un pequeño bebé, pero Víctor al escuchar de este nacimiento en su castillo, alarmado va con deseos de matarlo, no obstante el anciano perdona la vida del infante al verlo indefenso e ingenuo pese a que era un descendiente licántropo. Ya al pasar los años, el muchacho crece y es entrenado para ser más fuerte. Víctor usa a Lucian para crear más Lycans como él y así poder esclavizarlos utilizándolos como vigías en el día, pensando que estos nunca atentarían contra su clan. En el tiempo presente se ve a Víctor y Coleman debatiendo sobre las quejas del pueblo de los humanos, debido a que sufrían los constantes ataques de los hombres lobos descendientes de William, que para ese entonces estaba libre, ya que los vampiros negociaban el cuidado a los lugareños con oro a cambio. Mientras discuten, en el bosque se ve a Sonia regresando a su aquelarre, mientras que lucha contra un grupo de Lycans sin poder de razonamiento. A punto de ser alcanzada por una de las bestias, Lucian la ayuda lanzando un par de saetas con su ballesta. Sin embargo, Sonia solo le da a conocer su desprecio al hombre que le salvó la vida. En los pasadizos del lugar, Víctor habla con Sonia sobre dejar el trabajo de traficante de muerte, ya que ella era su hija y merecía un puesto en el consejo. En otra instancia, se ve a los esclavos de Víctor trabajando, hasta que uno de ellos es azotado sin razón por un vampiro, pero este es detenido por Lucian, sujetándolo del brazo, mostrando el estado en el que vivían los licántropos. Pasadas las horas, Lucian se dirige a un ambiente oscuro y escondido del castillo, donde se encuentra con Sonia para poder intimar y pasar un breve tiempo juntos, en el cual el hombre le dice que había fabricado una llave para el collar y así poder escapar con los demás esclavos y Sonia. Acabado esto, la mujer se va, pero no se dan cuenta que fueron detectados a lo lejos por Tannis, quien se encuentra inmediatamente con Víctor sin decirle nada de lo que había presenciado, preparándose también para la llegada de los nobles que ya se encontraban en camino con ofrendas de oro y más esclavos. Mientras que Sonia se aleja del castillo para poder ir a resguardar a los humanos, Tannis se le acerca a Lucian para hacerle saber que ya conocía del amorío prohibido que llevaba con la hija de Víctor, dejándolo muy pensativo al licántropo. En el interior del bosque, los nobles y repartidores de muerte son atacados por una gran jauría de Lycan salvajes, acabando con la vida del varón y su familia. Lucian al sentir esto ataca a un guardia y coge un caballo para también unirse a la batalla, pero al darse cuenta que son superados en número, decide usar la llave creada por él mismo para transformarse y hacer retroceder a las bestias del lugar. Sin embargo, esto no es de agrado a Víctor, que llega también para bofetear al hombre por haber desobedecido las órdenes, haciendo saber que Lucian era aún su esclavo. Después de esto, es conducido al castillo donde es azotado por el mismo guardia que detuvo anteriormente. El acto es presenciado por todos los esclavos como advertencia para que nunca desobedezcan a su amo. Al acabar el castigo, los guardias lo llevan a una de las prisiones, donde Reis le brinda unas gotas de agua para saciar su set y después tener una charla con él. Sonia va a visitar a su amado y este le dice que esta vez sí huiría de ahí, diciéndole también que pida la ayuda de Tanis, quien ya conocía su secreto y que aún no le había contado a nadie por motivos desconocidos. Pasadas ya las horas después de este hecho, los vampiros reciben la visita del varón Yarnosh, entregándoles menos del tributo que tenían pactado y reclamándole también a Víctor que ya no pagaría más, ya que no estaban cumpliendo con los cuidados respectivos. Esto genera mucha rabia en el vampiro que se dirige hacia el noble para tomarlo del cuello y lanzarlo contra uno de los muros acabando con su vida y obligando a subyugarse a los demás. Mientras esto ocurre, en las prisiones Lucian presencia como sus hermanos licántropos pelean entre ellos, deteniéndolos para decirles que no actúen como animales y dándoles a entender a todos con unas palabras que planeaba escapar de la fortaleza para ser libre. En la habitación de Sonia, su padre le dice a esta que debido a los sucesos ocurridos, ha decidido ejecutar a Lucian para evitar la agitación de los demás esclavos, dejando a la mujer con temor por estas palabras. No obstante, Sonia va de inmediato donde Tanis para preguntarle el motivo de callar su secreto. Este le dice que lo hace para cambio tener un lugar en el consejo, ya que sabía que Sonia escaparía en cualquier momento con Lucian, pactando un trato en el cual ambos saldrían beneficiados. Ya con esta alianza, Tanis le da un poco de tiempo a Sonia para que hable con Lucian y le comente sobre la decisión que tenía su padre, aseverando que tenía que escapar lo más pronto posible. Después de un rato, Lucian también es visitado por Tanis, que le da al hombre una llave para el collar que poseía y así pudiera escapar. Esa misma noche, los esclavos que eran aún humanos son mordidos por los hombres lobos de Victor. Sin dudarlo, ya viendo esto, Lucian comenta su objetivo a Raze y a los demás prisioneros. Ya consciente que lo buscarían para ejecutarlo, Lucian espera al guardia que lo sotó para que al momento de abrir su prisión acabara con él en un instante, comenzando a llevar a cabo su plan, liberando primero a todos los que podía. En el camino a la huida, se encuentran con muchos soldados vampiros, entrando en una pelea donde mueren y quedan atrapados varios de los prisioneros. Solo un pequeño grupo logra escapar, ante la atenta mirada de Victor, que ve desde arriba a Lucian desafiándose ambos con la mirada, pese a que el sol ya comenzaba a iluminar. Al interior de la fortaleza, Victor llama a Tanis para preguntarle cómo había escapado Lucian, cuando él era el cuidador de la llave. Tanis lo lleva de inmediato hasta su ambiente de trabajo, donde le muestra la otra llave que él poseía, haciendo que Victor decline sobre su decisión de también matarlo a él. Más allá del encierro en el que estaban, los Lycans que escaparon planean volver, pero sin refuerzo alguno, Lucian decide visitar la cueva de William, para poder llegar a una alianza, dando a entender el nuevo pacto que surge entre ellos y que perduraría para siempre. Ya con las dudas encima sobre quién fue el que ayudó a escapar a Lucian. En la habitación de Sonia, Victor la visita para dialogar con ella. Después de una charla, el anciano se acerca a su hija y al probar de su sangre, logra ver todo el tiempo que había mantenido oculta su relación con el licántropo, causando mucho enojo y decepción a su padre, que solo atina a irse y encerrarla en sus aposentos. Lucian, por su parte, se encontraba esperando la llegada de Sonia, sin saber lo que pasaba, hasta que a su campamento llega Luca, una confidente y amiga de su amada, para decirle que Victor ya sabía de su secreto y que planeaba ejecutarla por traición. En otro lado, Victor aguarda muy paciente la llegada del lobo, ya que sabía que volvería por salvar a su hija. No pasa mucho tiempo para que el licántropo llegue a la fortaleza y logre infiltrarse. Tras lograr encontrarse con Sonia, ambos tratan de huir por las alcantarillas del lugar, pero Victor está un paso adelante de ellos y ordena lanzar barriles con explosivos a todas las posibles entradas del vertedero, dejando solo una para que al salir sean emboscados por sus guerreros, comenzando una lucha en la que Lucian se ve acorralado y Sonia terminaría perdiendo contra su padre, al descuidarse y decirle que estaba encinta. Después de esto, ambos son llevados ante el consejo para que pudieran dar su sentencia. Tras obtener un resultado afirmativo de todos, solo quedaba la decisión de Victor, que sin dudarlo también condena a su propia hija a la muerte. Una vez en el lugar donde se realizaría la ejecución, Lucian es azotado con el fin de amanzarlo y evitar que se transforme y ataque a los vampiros, mientras que Sonia había sido atada de las manos para que al abrir la entrada del techo, sea expuesta al sol incinerándola en el instante. Victor por su lado también estaba sufriendo por su hija, mientras que oía los gritos de desesperación del licántropo que había visto toda la escena. Terminada la ejecución, Victor ahora tiene la intención de matar a Lucian, pero este se transforma robándole el colgante de Sonia y huyendo por la ventana. Al salir del patio principal, es alcanzado por muchas saetas, para solo lanzar un rugido que era la señal para que el ejército de William corriera al lugar junto con los esclavos que fueron liberados. Al ver esto, los vampiros comienzan a armarse y prepararse para la batalla, pero la manada de bestias es superior y logran trepar los muros de la fortaleza, acabando con muchos de los soldados y miembros del consejo. Raze ayuda a Lucian y después libera a los demás prisioneros, entregándoles la llave para que pudieran transformarse y unirse a la pelea. En este conflicto también participa Victor, pero al ver la masacre tiene la intención de escapar, siendo perseguido por Lucian. Una vez que se encuentran, luchan por un largo tiempo, hasta que el licántropo logra atravesar por la boca con una espada al anciano, cayendo a las aguas del pozo aparentemente muerto. El maltrecho Victor es rescatado por Tannis, quien tenía preparado por orden de Victor un barco de escape especial para vampiros, logrando escapar en el barco Victor, Marcus y Amelia hacia un lugar seguro para poder iniciar así la guerra contra los licántropos. Esto fue todo, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y si tienen alguna duda u opinión de la película déjenla en los comentarios.